Hola, ¿qué tal? Soy Maika. Os voy a enseñar perfumes y un par de colonias que, bueno, hay una, solamente creo dos. Los demás son perfumes. Hay una gama enorme de perfumes y colonias que, bueno, pues es que los hay florales, dulzones, que lleven admircle, que sabemos que el admircle hace que perdure muchísimo más el olor. Luego, depende de la química de tu piel, pues se fija y huele de una manera diferente. Yo, a mí me gusta tirando a dulzones. Yo me gusta más que lleve algo más floral y que lleve algo dulce. Me da igual que sea chocolate, que sea ámbar, que tenga algo que, aunque lleve floral, sea un poquito más dulzón. Aquí tengo un par de ellos, que también son florales, que en alguna ocasión me apetece, pero mi tendencia es a que sean un poco dulzones. Yo voy a enseñar los tres primeros que más me gustan. La composición tiene muchísima cantidad de productos. Esas que se fijen al principio, tienen luego el corazón y luego el resto, que es el olor que perdura y que es el que hace que tenga más o menos duración. Uno de los que más me gusta es este. Es muy controversia lo que hay con este perfume de Dior. Hay gente que lo odia y hay gente como yo que lo amo porque deja un olor súper agradable. Y es raro, difícil, que no me pregunte qué llevo puesto cuando me lo pongo. Es el de Poisson, el rojo así que apenas queda. Ahora que lo estoy viendo hay un poco a trasluz, que cuesta verlo. De este tiene muchísima gama. Hay colonias, perfumes, este es mi colonia. Es fuerte. Este es fuerte. Yo no sé, hay gente que utiliza perfumes para invierno, otros para verano. Yo los utilizo según me va y me apetece. Y al uso diario o de fiesta o de cena o de eventos. Realmente es como te sientas en ese momento y que te apetezca. Realmente también es cierto que hay unos más fresquitos que es para el uso después de la ducha o en verano a lo mejor que te apetece y un poco más fresca. Pero yo es que los utilizo igualmente tanto en verano como en invierno. Quizás a lo mejor me doy menos cantidad, pero este es súper duradero. Con un plup, dos veces que te des plis, te dura muchísimo, muchísimo. Y hay gente que me pregunta qué es lo que llevo, qué colonia llevo cuando me lo pongo. Es cierto que tiene un olor dulzón y luego como tiene admiscle pues dura muchísimo. A mí me da un poco de rabia porque yo sí me lo noto durante un tiempo, pero luego no me huelo y la gente le encanta. Y yo me gustaría olerme yo más veces, más tiempo. Pero bueno, me encanta. Es un perfume, es colonia, es agua de perfume. Este, no sé, los frascos que habré utilizado cada vez que se me gasta uno con otro porque me encanta. Yo os diría que lo probaseis a ver qué tal porque ya te digo que hay gente que es que dice que es súper fuerte. Es que depende tu piel, como lo capte y el olor que deje. Luego hay otro que me... no sé también los frascos que llevaré, que me encanta. Este es el de 50, pero lo hay de 100, lo hay de varios tamaños. Que es el Narciso Rodríguez Forger. Este, sabéis que tiene agua de perfume, tiene también colonia. Este, hay varios formatos también. Hay uno que es el negro, no recuerdo ahora cuál es. Que también hubo un tiempo que me gustaba, pero vamos, mi favorito es este. Perdón. Y este es dulzo. También deja una estela. Súper agradable. También me preguntan muchísimo por él. Cuando me lo pongo, se lo he aconsejado a muchísima gente. Porque realmente gusta muchísimo cada vez que me lo pongo. Y bueno, pues es que es también floral, dulzón. También tienen esos dos elementos que a mí me encantan. Que a mí me encantan. Uno que estuve utilizando desde los 18 años, el Chanel 5. También dicen que si es de abuelita, que si es muy fuerte, que si solo el perfume lo utiliza un poquito y para ocasiones especiales. Yo realmente lo llevo utilizando desde los 18 años. Y ahora que te enteras de que, bueno, que había un Marilyn Monroe que se había acostado solo con Chanel 5 y tal, yo no tenía ni idea. A mí me encantaba. Y no sé, pero los frascos que yo habré utilizado de esto es increíble. Duran bastante porque con un flip que te des vas súper perfumada. Pero bueno, miras, es que duran bastante de todas maneras. Pero a mí me encanta. Me encanta, me encanta. Y yo te digo que es que llevo muchísimos años utilizándolo. Y a mí no me huele nada de abuelita. A pesar de que soy mayor. Lo llevo utilizando desde los 18 años. Y bueno, es que las colones y los perfumes es lo que ocurre que hay gente que los prueba y depende en cómo vaya tu piel, pues más o menos te gusta. Luego está este de Kelly, de Hermès. Que este es más floral y lleva un poquito de frutal. También este es muy suave, muy suave. Así como esos tres que os he enseñado son súper duraderos. A mí me pueden durar 6 y 8 horas perfectamente. Este me encanta porque tiene un olor súper agradable, súper, súper agradable. Es que es muy agradable. No sé, huele. Huele mucho a flores. Pero también tiene algo dulce. Que es lo que hace que me encante. Pero este sí que dura poquísimo. Este, pues no sé. Te tienes que echar más fliflí y a lo mejor que te puede durar 4 horas como mucho. Más o menos. Me gusta bastante por eso. Porque también es... Es que tiene un olor dulzón. Buenísimo. Me encanta. Luego tengo unos que son más frutales. Como este de Flora, de Gucci. Que este... Me tiene que apetecer. Tiene que ser un día que especialmente... Me apetezca. También tiene un poquito de olor dulce. Sí, porque huele a flores. Huele a flores, pero sí deja un olor dulzón. También es divino. Me gusta bastante. Realmente, mira, si es que además queda poquísimo. Pero mis preferidos son esos cuatro. Este tiene que ser un día que realmente me apetezca llevar un poquito más liviano de olor. Porque a mí me gustan los tonos fuertes. Es porque a mi piel, si yo le doy uno muy liviano, en nada se me ha evaporado y se me va enseguida. Hay gente que cualquier flui que se haga con uno floral y suave le aguanta. Pero yo necesito que tenga un poco más de fuerza. Que sean un poquito más fuertes, consistentes. Para que me dure más. Pero vamos, este os lo aconsejo y que lo oláis. Que huele bastante bien. Si os gustan los dulces y florales. Y luego tengo estos dos. Que sí es cierto que me gustan. Pero que esto es otra historia. Este es de Dolce Gabbana. Este es... Es más frutal. A mí me huele como... No sé, es como... Frutal. Sí, es frutal. Es más verde. Es más... Es más fresquito. Este es, pues... Habrá gente que diga que le dura. A mí no me dura absolutamente nada. Este es, pues, el día ese que te apetece. Estar un poquito fresquita y, pues, nada. Un poco un olor suave y liviano. Y, bueno, pues... Por eso lo tengo y me gusta. Pero no es de mis... Que te apetece estar un poquito más fresquita y que en verano, pues... Lo llevas incluso en el bolso y te da un poquito de frescor y es agradable. Y, bueno, pues es cuestión también de que los probéis y a ver qué os parece. Realmente mis favoritos son los dulzones. Los perfumes fuertes y dulzones. Me encantan. Y ya sabéis, si os gustan y queréis hacerme algún comentario que os ha parecido y si los utilizáis y... Y os gusta, pues, me lo hacéis y me alegraré muchísimo. Y si queréis suscribiros, ya sabéis que le dais al botoncito rojo, suscribiros, sale la campanita, le dais a la campanita. Tenéis que darle a la campanita para que os manden vídeos. Y si os ha gustado, un like y... Gracias. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.